Hola gente, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión les traigo varias noticias muy interesantes. El día de mañana por fin se abrirán los servidores oficiales del mapa de Scorched Earth. Te contaré en este video todos los detalles. También tenemos diferentes actualizaciones para el mapa de The Center, crasheos en el Shastasaurus y mucho más. Si eres fan de Ark y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más relación, empecemos. Vale chicos, para empezar me gustaría invitarlos a que me sigan por Twitter o X, arroba badgón para que no se pierda ninguna noticia, ninguna novedad sobre nuestro mundo de Ark. Y en este caso les traigo una serie de publicaciones muy interesantes. Dice lo siguiente. Noticia, tenemos un nuevo parche en Ark Ascended. Lo más destacado, arreglos importantes en The Center. Pesa 1.7 GB y tiene muchos arreglos a los agujeros de mesh. Vale chicos, entonces como pueden ver cayó este parche de 1.7 GB. No sé si sea el parche que se mencionó la semana pasada donde estábamos esperando la certificación de Xbox. Pero en este caso yo siento que es como una versión preliminar al gran parche que va a llegar con los arreglos del mapa de The Center. Porque actualmente el estado de The Center está muy, pero muy mal. Vale, entonces yo estoy jugando actualmente en este mapa. Estoy haciendo mi base, estoy haciendo unas cositas y realmente se nota el estado tan crudo, tan básico que está actualmente el mapa. Necesita sí o sí esta gran actualización. Entonces chicos, vamos a ver qué es lo que nos dice este parche. Se ha corregido un problema con Chibi Onix que requería un DLC para equiparse. Se ha corregido el filtrado de la lista de sesiones si se ha seleccionado The Center en un ajuste guardado. The Center, arregladas algunas diferencias de Zepet entre otras plataformas y problemas de rendimiento. The Center, pulido del follaje. The Center, arreglos múltiples agujeros en la malla. ¿Qué serían los mesh holes? Mejorado el rendimiento del Shastasaurus con la silla de montar. Morelatops ahora puede pasar a través de una puerta de dinosaurio abierta. Y el Ceratosaurus ya no se tira hacia atrás al atacar a otro Ceratosaurus. Ahora chicos, entonces como pueden ver ya metieron un parchecito pues un poquito interesante y además cerraron unos cuantos agujeros de mesh pero todavía faltan bastantes y falta el tema del renderizado a distancia porque se nota muchísimo que está muy crudo este mapa. Se nota que Wildcard no fue la encargada de desarrollar este mapa porque lo dejaron en un estado bastante, bastante crudo, muy temprano la verdad. Parecería una especie de beta de lo que será el mapa de The Center. Entonces este parche pesó 1.7 GB y personalmente no creo que sea el gran parche que estamos mencionando donde están esperando la certificación de Xbox. Yo siento que ese sería como una especie de parche recortado o rebajado para que la gente pueda actualizar de momento unas cuantas cosas, arreglar unos cuantos errores tan graves. Pero de ahí en fuera necesitamos un parche mucho más grande que arregle y sobre todo optimice el rendimiento en este mapa. Ahora chicos, durante el día de ayer hubo varios problemas con el inicio de sesión en la red oficial y el agente de Wildcard sacó un nuevo parche en relación a este problema. Dice lo siguiente. Noticia. Un nuevo parche llegó el día de ayer. Tuvimos problemas en la red oficial y parchearon este crasheo relacionado con el Shastasaurus. The Center necesita un mayor update. Vale chicos, entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen estas notas del parche. Se ha corregido un error que provocaba la desconexión de los jugadores. Que esto fue el problema que mencionamos que pasó el día de ayer. Se ha corregido fallos del servidor relacionados con el Shastasaurus. Se ha corregido un fallo raro del servidor que podía producirse en la lógica de salto del jugador. Vale chicos, entonces esto es a lo que se refiere sobre el Shastasaurus. Ya saben que tiene que simular la cápsula, la cúpula submarina de este compañero. Tiene que simular que estás en la superficie, pero debajo del agua. Entonces había problemas de desincronización, que fue lo que me pasó a mí personalmente. Que tu personaje dice que estás en un punto, pero realmente estás en otro. Y se desincroniza tu personaje dentro de la cabina del Shastasaurus. Y eso es lo que nos indica que se habían corregido un fallo raro en el servidor que podía producirse en la lógica del salto del jugador. Pues saltas dentro de la cúpula del Shastasaurus y se desincronizaba del servidor tu personaje. Entonces aparecía que estaba en un lugar, pero realmente en el servidor estaba dentro de otra parte. Entonces esto fue el problema que solucionaron el día de ayer. Y para nuestra última noticia chicos, recordarles que el día de mañana se abrirán los servidores de Scorched Earth. Dice lo siguiente. Gente, recordarles que el día de mañana a 14 se abrirán los servidores de Scorched Earth. Podrás meter personajes, criaturas y estructuras al mapa sin restricciones. Elementos y tributos no pueden pasar de servidor. Vale chicos, entonces recuerden que esto fue atrasado desde el inicio de mes. Que ya saben que estamos esperando que pasaran 60 días desde el lanzamiento de Scorched Earth. Este inicio de junio debería haber pasado los 60 días para poder abrir los servidores. Pero como salió el mapa de The Center, hicieron unas votaciones los chicos de Wildcard para elegir las personas que día quisieran que se abrieran los servidores. Entonces había dos opciones, el 14 de junio o el 28. La mayoría votó por el 14 obviamente porque es la fecha más temprana a que saliera. Y vamos a ver que es lo que nos dicen en estas votaciones. Encuesta de transferencia del servidor de Scorched Earth. Nuestro periodo inicial de 60 días de transferencia de Scorched Earth cerradas coincide con el lanzamiento de The Center. Para garantizar que los jugadores tengan un nuevo comienzo en The Center, ofrecemos una variedad de fechas para abrir transferencias en Scorched Earth. Vota antes del lunes para dar tu opinión. Vale chicos, entonces con 13.685 votos, el 73.3% de las personas votaron para que se abrieran mañana 14 de junio. Vale chicos, entonces a pesar de que se atrasó, pues se pasó rápido la semana la verdad con el lanzamiento de The Center. Entonces ya por fin mañana chicos, se van a abrir estos servidores y las personas van a poder pasar cosas de The Center a Scorched o de la isla a Scorched o de Scorched a otro Scorched Earth. Vale, entonces van a poder meter estructuras sin ningún problema, van a poder meter ya sus criaturas, rinognatas, no sé, giganotos, lo que tengas en la isla o en otro mapa. Y vas a poder meterlo en este mapa de Scorched Earth. Entonces yo estoy trabajando ya por fin en mi base satélite que vamos a tener de aquí en adelante para cuando salgan diferentes mapas, pero todavía no tengo una versión preliminar. Recuerden que el metal es muy peligroso en Scorched Earth por el tema de las temperaturas. Entonces si van a ser una estructura avanzada, y me refiero en el tier, si va a ser de metal o así, te recomiendo que te pases directamente al tech y que te ahorres el tema del metal. Porque te hace daño dentro de la casa si estás con las temperaturas altas de este mapa. Vale chicos, entonces ahí está el video chicos, ahí está las noticias, toda la información que tenemos actualmente sobre nuestro mundo de Ark. Como pueden ver, pues se pasó rápidamente estas dos semanitas y ya por fin, por fin mañana se abrirán los servidores Scorched Earth. Para ver qué onda con el tema de las bases y todo eso, qué tanto o qué tan poco se van a vaciar estos servidores por pasarse al mapa de The Center. Ya saben que actualmente está muy feíto, la verdad el mapa de The Center no está en su mejor punto y yo siento que está muy crudo, muy muy crudo. Entonces esperemos que esta semana o mañana en el Community Crunch tengamos alguna actualización sobre ese tema. Y también recuerden que la próxima semana, el 17, si no me equivoco, vendrá la colaboración con los Power Rangers. ¿Qué piensan de todo esto chicos? No pueden dejar su opinión en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.